Esta es complicada porque dice uno desde la sociedad civil, la sociedad civil está hecha de una amalgama social digamos muy diversa. Yo diría y a veces he explicado con frecuencia que la sociedad civil en España se dice que es débil, pero es que nunca ha existido. Entendiendo por sociedad civil aquella sociedad que es la que crea el Estado Nacional y que traspasa los poderes a un Estado centralizado, donde la sociedad se desprovee de poder y se le entrega en régimen de monopolio al Estado. En España nunca fue así, esto lo hicieron los americanos, los Estados Unidos, lo hizo Inglaterra con la revolución en el Parlamento, etc. En el caso de España no, fue copiando modelos liberales que desde arriba hacia abajo lo constituyeron. Quiero decir que nunca ha salido desde la sociedad civil la construcción de un Estado nacional sino que fue, diríamos, de arriba abajo. Por tanto la sociedad civil, como algunos dicen, y puede valer así, la sociedad civil es una sociedad muy débil. Hay grupos, hay grupos, pero los que nos movemos en ámbitos o nos hemos movido durante muchos años en ámbitos, por ejemplo, universitarios, dentro de la universidad la sociedad es muy diversa e incluso en la universidad pública gran parte de ese tejido social, de ese cuerpo social, pues es un tejido de izquierda, curiosamente. O sea, ¿cómo perciben esto? Lo perciben en una dicotomía muy buena de buenos y malos. La famosa idea esa que se tiene, que la izquierda tiene una razón, diríamos. La superioridad, la famosa presunta superioridad moral de la izquierda. Exactamente, ¿no? Y esa sigue operando, ¿no? Y opera de manera bastante mayoritaria porque además está ocupada por instancias intermedias y donde el mismo cuerpo, diríamos, profesoral, sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales o ciencias humanas, también está escorado hacia ese lado, ¿no? Y por tanto la sociedad civil es una sociedad muy, muy, muy compleja donde evidentemente cada vez hay más conciencia y lo que a nadie se le escapa cuando estamos en situación de crisis es que la gente sí que...